Es un patrio que representa en realidad a toda la Argentina, donde han pasado cantores, cantoras, bailarines, todas las expresiones culturales de todas las provincias argentinas. La verdad es que para mí fue muy emocionante hoy, sobre todo porque representa la música en todo caso, que se baile, se canta allí, en el interior de la Argentina y yo, bueno, vengo de esas tierras. Tecnópolis va a crecer en federalismo, estos espacios los vamos a sostener y nos honra el nombre de Teresa Parodi de este espacio y de este escenario. ¡Gracias!